En alimentación vegetaliana dice Los humanos necesitan consumir productos de origen animal para estar sanos ¿Si? No es una falacia Como digo en un video anterior, pregúntele a su nutricionista Después dice, los humanos necesitan consumir productos de origen animal para estar fuertes Y bueno, para estar fuertes necesitan estar sanos primero Pero es cierto que las proteínas de la carne ayudan bastante a la formación de los músculos en el cuerpo Pero desde que el hombre ha empezado a consumir carne Ha empezado a mejorar su postura Ha empezado a adquirir mayor tamaño Tanto en los músculos como en la estructura ósea ¡Gracias! 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 Consumir suplementos alimenticios es malo, dice Dice, evolución Comer carne no hizo ser más inteligentes Demuestro lo contrario Yo en mi video anterior No solamente he fundamentado con ciencia y historia Si no además he hecho la observación De que los seres que comen otros animales O sea los hormívoros y además carnívoros Manifiestan una inteligencia superior a la de primer orden A los vegetarianos Y de hecho digo, no se han dado cuenta de eso, ¿no? Y veo que no Porque si no figuraría aquí como una falacia ¿Cuáles de las dos partes de consumidores para ustedes Creen que posee mayor inteligencia? ¿Los consumidores de primer orden? ¿O posee mayor, se manifiesta mayor inteligencia En los consumidores de segundo, tercero, cuarto y quinto orden? Piénsenlo, a ver, piénsenlo ¿No se han dado cuenta de ese dato? No, no ¿Qué van a decir ahora los consumidores de segundo, tercero, cuarto y quinto orden? Que es pura casualidad Que sean muy inteligentes En comparación de los animales de consumidores de primer orden Que comen vegetales, herbívoros Que es todo casualidad nada más Todo casualidad El pulpo, la inteligencia increíble que tiene el pulpo es casualidad La inteligencia que tiene el homo sapiens es casualidad Ay, a ver, veamos Dice Frases populares Dice, debemos comer de todo Eh, no Yo diría, más bien, debemos comer balanceado Pues comer de todo Aquí como que No, o sea O sea, a ver, veneno no voy a comer Entienden eso hace poco Sean un poquitito más explícitos Pero debemos tener una alimentación balanceada En la que incluye también Carne, queso, leche, huevos Además verduras, ¿sí? Bueno Dice, frases populares Comer carne humana es diferente Tiene que comer carne de animales Y sí Cada animal posee distinto sabor No solamente posee distinto sabor Posee distintos Eh, vamos a llamarles Nutrientes Distintos componentes Distintos olores No es una falacia Es cierto Para su información No sé si sabían que comer Carne humana Los leones prácticamente no comen carne humana Los tigres muchas veces comen carne humana ¿Saben cuándo comen carne humana? Cuando están muertos de hambre Cuando hace rato que no comen carne Que no casen y comen carne Solo así Hasta creerlo en un ser humano Para comerlo O para comerlo ¿No? Solo así Pero si preferentemente Yo comen otros animales Haganle una pregunta Por ejemplo Ustedes se comerían A ver, vamos a pensar Eh, carne de sofrino En vez de carne de De gallina O de pollo ¿Ven que no es una falacia? Que dice comer carne humana Es diferente de comer carne de animales Porque es verdad No es falacia, es verdad Dice Determinismo Los humanos somos omnívoros Por lo tanto Debemos comer carne ¿Por qué es falacia? No es falacia Si somos omnívoros Quiere decir que En nuestra vida Está incluida la carne Es éticamente correcto Comer carne Porque tenemos caninos O sea con nishu Eh, a ver A ver, a ver, a ver No es que porque tenemos colmillos Estamos obligados a comer carne O sea, no Ay, no No somos tan imbéciles Y nos decimos Porque tenemos colmillos Estamos obligados a comer carne No Es una falacia De las falacias de lo valgo Respuesta vegana Mutual El caso es que los colmillos Nuestros colmillos O sea, caninos Es una prueba De que sí, somos omnívoros La pregunta de aquí ¿Por qué tenemos caninos pequeños? Y bueno, papi Porque gracias a nuestra tecnología De alimentación mecánica Que son los cubiertos Ya no necesitamos desgajar El cuero del animal Ya no necesitamos desgajar Pedazos de carne Como lo hacíamos hace muchísimos años atrás Ya usamos cubiertos Ya no necesitamos Pero miren que dato importante Sin embargo, todavía lo tenemos Y además tenemos las muelas Que trituran la carne Que están específicamente Muy bien hechas para triturar la carne No solamente vegetales Sino además carne Que necesita muchas veces ser masticada Antes de ser tragada Para evitar gastritis Y acideces Dice, debemos alimentarnos Obedeciendo lo que dice la cadena alimentaria A ver, primero No es cadena alimentaria Sino redes tróficas Pero como no Este concepto más conocido Como cadena alimenticia O alimentaria Vamos a hablarlo Pero a ver, no es que las cadenas Es una ley Que nosotros tenemos que convencer Porque es una ley No, no es así Es que nosotros somos así Por lo tanto es ley Aquí hay un jueguito de antecedente Consecuente Hay un jueguito de palabra aquí Que hay que tener mucho cuidado Reitero No es que nosotros Dice la cadena alimenticia En los libros Dice que es así Entonces nosotros estamos obligados A cumplir la refuerza Quedamos o no queramos No, no es así Es la inversa Nosotros Comemos Carne Vegetales Hongos Por lo tanto La cadena alimenticia O mejor dicho Las redes tróficas Se pueden ubicar De cierta forma Es así Primero la realidad Después la teoría No, primero la teoría De ahí Pues según lo que dice la teoría Vamos a obedecer Vamos a forzar la realidad Eso se llama deshonestidad intelectual De parte de esta página Dice que más Restricciones alimentarias Por alergia O enfermedad No puedo ser vegano Estoy obligado A consumir productos De origen animal Y no sé No sé porque La alimentación De vegetarina Y también de Fungis O sea Hongos U otras No sé que más comer Alergia Y depende Depende de lo que consuman Y en qué proporciones Lo que sí le voy a decir Es que A ver Lo voy a decir Es que mi hermana Por ejemplo Una vez Estuvo mucho tiempo Sin comer carne Comía ensaladas Comía ensaladas Quería bajar de peso Y lo estaba logrando Comía frutas Comía ensaladas Comía frutas Comía ensaladas Tomaba mate amargo Comía azúcar Comía frutas Comía frutas Comía frutas Comía ensaladas Esto pasó ¿Qué pasó? Cayó el desnutrición Se sentía débil Perdía equilibrio Se sentía mareada Como fue que se le bajaba La presión Urgente Se fue al médico Un médico clínico Automáticamente La mandó A un nutricionista Que el nutricionista Le restó huevo Carne Mermelada Bife A la plancha ¿Sí? Una alimentación Balanceada Ahora Qué curioso Este Triángulo De alimentación Que figura Que dice Alimentación Vegetariana Estrita Y aparece Todos Estos Productos No animales ¿No? Y yo le doy una pregunta Porque aparecen Muchos tipos De vegetales En su nutrición Vegetariana Estrita Porque son Diferentes Vegetales Y plantas ¿Por eso Cree que es Balanceado? Para pensar ¿No? Dice ¿Qué más? De supervivencia Si tu supervivencia Dependiera de ello Asesinarías A quien fuera ¿Qué mentira? Si tu supervivencia Dependiera de ello Asesinarías A quien fuera Y sí Porque si no lo haces Aquí mismo La misma afirmación Te está diciendo Si no lo haces Ya supervivencia Moriste No es una falacia Es una realidad ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? ¿Qué mentira? Sigue Bueno, montón de falacias Son Sigue Un montón No, veo que no voy a exterminar Son muchísimos Argumentos religiosos dice, a ver, dice, los humanos no somos animales porque no evolucionamos de ellos, fuimos creados por Dios, bueno, esas son burradas ya, pero no son falacias, no veganas son falacias religiosas ya ¿si? pero ya no me busco cargo ya, dice el veganismo es una religión, es una secta bueno, burradas, religiosas no me no me muchas falacias parece no termino más bueno, ¿qué hago? termino aquí porque lo que está haciendo muy largo y aburrido ya, pero no termino más, vamos a carrer uno a arrasar, dice, no podemos resolver los conflictos de interés es inevitable asesinar ¿qué los veganos me van a negar que es inevitable asesinar? le hago una pregunta que ellos en su vida cotidiana no asesinan ¿en su vida cotidiana no comen vegetales? ¿no comen semillas? ¿en su alimentación ¿en su higiene no se bañan? ¿con se cepillan los dientes? ¿no matan bacterias? ¿cuando desinfectan el agua que van a tomarse que la desinfectan ¿no matan protistas? ¿cuando a la casa se le entra una rata por ejemplo ¿sí? una plaga que ellos no la fumigan la dejan ¿conviven con ellas? con la rata con la cucaracha con los cienpieros los escorpiones hormigas ¿y yo conviven con eso? me gustaría preguntarle y es como dice también mi amigo sudamerico encano alguien está al cielo me dice soltarlos en la selva y que apliquen su política de no lastimar al animal vamos a ver si son tan fieles a su a su política a su filosofía vinga los van a comer entre panes si no lo matan al animal ¿qué lo van a hervir? lo van a comer entre panes el mecanismo es intolerante fascista otra forma para odiarnos y llevarnos a la guerra resolución de conflictos y bueno depende depende a mi me han acosado me han ido a facebook a presionar en youtube me han traído mensajes personales bueno un comentario un poco más democrático pero a mi mismo me han llegado a asustar bueno son muchas falaces si muchas 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 el veganismo no es una extensión de los valores humanistas sino la negación de los mismos bueno mira lo que dice no puede existir la agricultura sin ganadería es necesario el estiércol bueno mire bueno no se hace muy largo pero al menos creo que no se vi que eran tantas pero al menos he logrado presentar pruebas al menos las que he leído que son las primeras he ido más abajo visto que eran muchas más que son este falacias de falacias de esta página amigos veganos les doy un último mensaje ustedes son completamente libres y poseen todos los derechos de no comer carne si así lo desean pero están en todos sus derechos y además como he dicho en mi video anterior los admiro por el gran sacrificio que hacen ustedes para que otro animal no muera o no sufra pero les doy un consejo no vayan a esta página porque está repleta está plagada de falacias en las que tratan de ensuciar la mentalidad la formación la inteligencia de nosotros las personas no veganas sigan con su política si así lo quieren pero no les recomiendo esta página pues miren todas las falacias de falacias que presenta un abrazo y amigos veganos los videos